soy un chico joven de 17 años el cual ha empezado y se ha criado con todo el mundo del rap y esto llega a españa alrededor de hace un año yo viviendo aquí en españa exactamente aquí en madrid de mi país tengo muchos recuerdos sobre todo buenos pero también muchos malos sabes porque lo que es la vida en colombia es muy difícil sobre todo en el sector donde yo vivía que es soacha que es un sector cercano de bogotá el cual existía mucho la violencia y todo ese tipo de cosas con respecto a mi familia ha sido un poco duro pero bueno seguimos aquí dando el forte bueno mi música sobre todo trata hablar como lo que sería más que todo el trayecto que ha tenido mi vida sobre todo los recuerdos el estilo de vida que tengo con las personas que trato de estar siempre trata de enviar un mensaje de que estoy presente y quiero seguir dándole para seguir mejorando y aumentar mi experiencia y mis habilidades bueno actualmente estoy en situación irregular debido a que bueno entre y nada no puede sacar los papeles a tiempo en ese momento bueno soy estudiante listo para intentar hacer el ingreso a lo que es la universidad y a terminar mis estudios y proyectarme futuramente yo hago rap una cultura de pura calidad en contra de las dictaduras que duran una eternidad los demás también necesitan ayuda no quiero más palabras mudas que oculte nuestra cruda realidad empieza a sentir el dolor de los demás piensa en los llantos de esa madre ha visto como su hijo ya no para de llorar y es consciente que con el amor no se calma el hambre no quiere seguir sufriendo de forma tan repetitiva todos ser humanos uno nos separa una nación somos sólo personas en busca de una salida pero la vida nos ha puesto otra condición mi misión hoy en día es hacerte recapacitar mirar a otro lado no es la solución aunque no sea su casa hacerle sentir un hogar y no dejarle ahogar en su propia depresión la búsqueda de fama que tienen esos novatos en el búsqueda un sitio y arman drama por ellos y marco el trato las estrellas quedan solo en su retrato y por la contaminación tu nieto la conocerán